¿Sí? ¿Vale? Hablo yo. ¿Hablas tú? Hola. Eso es un vídeo, un canal. Buenas, bienvenidos a Resonando con tu Esencia. Soy Elena Martín y aquí tenemos al pequeño Jeico. Jeico quiso empezar a hacer el primer año de 2020. Qué fecha tan bonita, 1 del 1 del 20 del 20. De 2020. Y bueno, como se ha hecho tan famoso mi hijo aquí, por todos los que me seguís en las redes sociales, sobre todo Instagram, le he querido hacer un pequeño homenaje y decir, bueno, ¿por qué no? Yo me he puesto en este caso de rojo, he empezado con color fuego. Hemos empezado haciendo una comida bastante importante a nivel de tierra, aire, todos los elementos puestos en la mesa. Y Jeico, la verdad que quería participar en este primer vídeo. Digo, ¿por qué no? ¿Quieres decir algo a todas las personas que están saludando, Jeico? Claro. ¿Qué quieres decir algo? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Los amo, te amo, te amo, te amo a todos. Os amo a todos mi hijo. ¿Y qué pasa, amor? ¿Dónde hay luz? No es cuida. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Sí! Bueno, Jeico, para que veáis, muchas veces hablamos de lo difícil, ¿no? O interesante que es poner hoy en día, pues llevar un equilibrio, ¿no? Con todo estos, con todo el sistema y que nuestros hijos de alguna forma vayan cogiendo valores. No es fácil, pero bueno, lo intentamos y sobre todo la repetición, la constancia y siendo el ejemplo podemos al menos controlar muchos de los ataques energéticos que vienen. Pero a fin de a cabo ellos serán, no olvidemos nunca, el resultado de nuestras acciones, de nuestras actitudes y de todo lo que viene a partir de, bueno, de todo lo que se conviva. Y lo digo por experiencia porque hoy en día me puedo dar cuenta que todo el desbalance o el desequilibrio que nos podemos encontrar en terapias es más que nada porque una infancia o falta cariño o faltan valores o falta comprensión y sobre todo falta información. Que no sea por nosotros, sobre todo yo me encargo principalmente que sean el futuro, que sean el cambio y ayudar a muchos de vosotros. ¡Mira cuantos corazones, amor! ¡Me encanta! Y que muchos de nosotros seamos el ejemplo para nuestro futuro porque de eso se trata. Volveremos otra vez y veremos que a lo mejor somos los hijos de nuestros hijos, ¿no? El día de mañana nunca se sabe. Bueno, hoy quería también comentar, ha sido un dato curioso, por todos los mensajes y todos los eventos y todas las situaciones que se han creado en la noche de fin de año. Y muchos me han comentado que han pasado una noche bastante curiosa, por no decirlo traumática, por no decirlo bastante importante a nivel de un cambio radical en la mesa familiar. Cuando digo que han sido bastantes, como siete, ocho, incluso nueve casos de amistades, personas cercanas a mí, no sé si alguno de aquí también se sentirá identificado, pero ha podido ver que en la mesa de la última cena, por decirlo de esta manera, han habido bastante conflictos. No vamos a entrar en temas personales, pero sí que os comenté que la energía está muy fuerte. Son muchas personas que están notando que a veces ya no encajan en ciertas situaciones o familiares o dogmas y se crean bastantes discusiones o indiferencias. La energía que entró el viernes fue muy fuerte, ha habido una aceleración bastante notaria en todo nuestro ADN y eso nos está haciendo a liberar emociones de tal punto que hay muchas personas que no han podido sostener todo lo que tenían que sacar en la última cena. ¿Nochevieja? Sí, nochevieja, ¿no, amor? Sí, ya me estoy liando nochebuena con nochevieja. ¿Nochevieja fue? ¿Sí? Pues hay muchas personas que lo pasaron o desconectado de su familia o simplemente no fueron ni a cenar o una discusión bastante fuerte en la misma cena. Esto no significa que sea al final, simplemente significa que estamos cambiando un ciclo, una era, estamos cambiando las frecuencias y estos eventos se tienen que manifestar para que haya un cambio, un cambio de conciencia y un cambio de paradigmas y sobre todo de patrones. Si queremos hacer algo nuevo y queremos empezar con cambios diferentes, evidentemente tiene que haber algún detonante que sea la parte principal de un nuevo acontecimiento. Y esto, y cómo, no pongas carito de vida. Entonces, de esta forma, simplemente dejar fluir en vuestra mejor versión, no os quedéis atrapados por lo que pudo haber sido, sino mirar cómo habéis empezado el año, empezar a transmutarlo todo y vienen muchísimos cambios. Cuando digo muchos cambios es que van a venir, viene pisando fuerte, mucho ya lo hemos sentido. Acabamos de empezar el año y ya se ha podido notar la nueva frecuencia, pero muchos estáis sintiendo que la garganta la tenéis tocada. La garganta, sobre todo, cansancio, os ha atacado aquí, mocosidad. Estáis empezando a sacar todo lo que veníais arrastrando durante muchísimo tiempo y ahora, pues es el momento. Por eso digo que a muchos os ha tocado en la noche de fin de año. ¿Quieres ir para allí, amor? ¿Quieres salir? Porque se habla mucho rato. Dice mi hijo que habla mucho rato. Te estaba diciendo que la mamá está haciendo un directo. Te has dicho, mamá, yo quiero salir contigo en un directo. Claro, como no sabe leer, ¿sí? ¿Podemos leer algunas cositas que dicen a la mami? Dice, mira, mil gracias por tus consejos. ¿Sabe leer? No, no sabe leer. Todavía no sabe leer. No, poquito. Hola, pareces un ángel. Hola, se siente una energía muy potente. Sí, este niño, creerme que los que han tenido la oportunidad de conocerlo en persona, tiene mucha frecuencia. La verdad que sí. Dí algo, amor. Hola. ¿Tiene tus mismos ojos? Porque... Porque... Si... Si la noche buena sería peor, sería mal. Claro. Sí. Si la noche... Mira. ¿Lo ves? Mira cuántos gatitos. Hola, Ana, feliz año nuevo a los dos, a toda tu familia, esperando veros en Miami. Ah, sí, que mamá va a ir a Miami. ¿Y yo? Bueno, esta no. En la siguiente sí, vamos a ir a Marbella. La persona que viene a Miami. Ahora se ha enterado que viene a Miami, pero sí, en la Miami vendrás otro. ¿Puedes ver el hombre ese? Sí, amor. El del telescopio, ¿verdad? Sí, yo lo veo. Yo mucho la garganta con una llaga incluso estoy meditando. Sí, sí, tiene mis ojos, la verdad que sí. El tema de meditar es lo que nos va a llevar mucho más a mantener una mejor vibración, una alineación. Y sí, sí, a Marbella, sí que me lo llevo. Bueno, dicho esto, vamos a finalizar, ¿vale? Sí, te los amo, adiós. Desearos la mejor entrada de año o los que ya estáis, ¿no? Mucho será por la mañana o por la tarde en muchos de vuestros países. Aquí ya son las ocho de la noche. Y acabar de la mejor forma posible este maravilloso día que me encanta, que os llenéis de luz, que todos vuestros deseos se manifiesten, que siempre estéis alineados con vuestra mejor versión, que nunca dejéis de ser vosotros mismos. Y que, bueno, no sé qué más deciros, simplemente él manda corazones. ¿Qué haces así, amor? ¿Qué estás mandando? Para todo. Para todo, se está mandando. ¿Esa es una forma de decir os amo? Sí, es una forma de mandar un corazón así latente, ¿verdad, amor? Es tu amor. No toqueras así, que si no se escucha mucho. Es tu amor. Es amor. ¡Corazones! Bueno, tengo la impresión de que... ¿Por qué van de muchos corazones? Gracias, eres un ángel. Bueno, el niño ya trae maestros, con él, imaginaros la fuerza que trae. Eso no lo hagas, amor, que se escucha mucho. Bueno, vamos a dar besitos, ¿sí? Y nos vamos a ir muy felices. Amor, ya. Os deseo, sinceramente, un feliz año y en cuanto pueda haré... Mira con tus corazones. Y en cuanto pueda, porque él siente la energía también y cada vez que hay un movimiento, más activa. Os deseo lo mejor y nos despedimos, ¿sí? En cuanto pueda, la mami habrá un vídeo más detalladamente. ¡Los amo! ¡Adiós! Gracias, Jeko, muchas corazones para ti. Bueno, pero el otro día nos invitó al cine. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Nos despedimos. Da un besito. ¿Sabéis mi nombre? Y-E-I-C-O-J-K-O-O Bueno, nos despedimos. Manda un besito grande. ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Gol! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Los amo! Sí, igual que vos. Este me quita el puesto, ya verás. ¡Chao! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!